Una de las cosas que más me preocupan de Segovia es que le cuesta mucho ser orgullosa de su historia, ser orgullosa de su momento. Segovia tiene complejo de Madrid por un lado y de Valladolid por otro. Y le cuesta muchísimo. Claro, que hoy me inviten aquí, para mí es una satisfacción para poder decir a los segovianos, para lo que valga, un diputado de Segovia, el primer diputado socialista de la historia de Segovia, viene a contaros cómo se hicieron cosas desde aquí. Es que Segovia fue una pieza importante. Primero, porque yo tenía responsabilidades con las Fuerzas Armadas. Os podéis figurar que en la transición, el ser enlace entre el Partido Socialista y las Fuerzas Armadas y la Casa Real no era cualquier cosa. Pero segundo, es que yo tenía un interlocutor que venía de ser gobernador civil de Segovia, que era Adolfo Suárez. Personaje, es que voy a reventar todo lo que voy a hablar, pero es que yo tenía mi despacho de triunfador empresarial, atentos, en Castellana 8. Que conozca un poquito Madrid, se sitúa. La presidencia del gobierno en aquel momento estaba exactamente enfrente de Castellana 8. Para Adolfo Suárez, cruzar a mi despacho era poder pasar discretamente, sin que se enterara nadie, y ahí se conspiró lo que no digan dueñas. Entonces, claro, poderlo contar, y es que yo lo contaría a muchísima gente y repetiría esto 40 veces, porque Segovia tiene que saber que piezas de su historia fueron piezas de la historia de España. Y eso, ay caramba, cuesta, cuesta. Ojalá me ayudéis. La Constitución, cambiar los aspectos fundamentales de la Constitución, creo que es importante que la ciudadanía la sepa, es prácticamente imposible. Por favor, que todo el que se interese en este tema, y oiga hablar a políticos aquí y allá, que tenga una idea clara, lea así un poquitín los artículos de la Constitución que no se pueden tocar. Uno es la monarquía, por ejemplo. Hace falta disolver las cortes, volver a elegir otro parlamento, que ese parlamento vote un referéndum, que salga el referéndum y volver a votar otra vez. Entonces, a ver, eso no pasó por casualidad. Eso ahora, yo creo que frívolamente, los políticos no dicen eso, que es que la Constitución, los artículos fundamentales, no hay quien la cambie. No hay quien la cambie. Tendría que haber unos cambios en España tremendos, tremendos. En cambio, sí hay muchos trozos de la Constitución, muchos trozos de la Constitución, que yo sinceramente creo que vale la pena una pensada. Hay consenso, pero vamos a ver por qué no hay consenso. Entre otras cosas, porque nadie ha dicho qué propone. Ustedes han oído, ustedes han leído, ustedes ven cada día que hay algún líder político que diga a mí me gustaría cambiar esto, esto y esto. Y esto además es posible, si nos ponemos de acuerdo. No hace falta tocar los artículos intocables. Esto se puede hacer. ¿Ustedes han oído algún político del partido que sea que diga esto lo quiero cambiar? Yo creo que sinceramente hay miedo a cambiar las cosas. Se está descubriendo que la Constitución tiene muchísimos resortes para resolver situaciones muy complejas. ¿Alguien había visto que era el artículo 155? ¿Eh? ¿Alguien? Nadie. Y de repente una mañana todos hablamos del 155. No solo de eso. Ahora hay prisas para poner en marcha el 155. Calma. No se puso quizá cuando se pudo hacer o no se pensó que se tenía ahí. Y cuando por fin, supongo, los abogados del Estado le recuerdan a unos y a otros, que aquí hay un artículo que puede hacer cambiar muchas cosas. Ahora todos citamos el 155. De verdad, ¿cómo cuesta leer la Constitución? Comprendo que es poco, coñazo. Comprendo en marcha. Quisiera. Quisiera. Comprendo en marcha. Mi asunto a la.. Quisiera.